Te fuiste lejos de mí, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mí Me dejaste por otro amor Destrojaste mi alma con tu adiós Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mí otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mí otra vez Y ya no habrá oportunidad para no eres el amor Suena los timbales y las seguimos rompiendo ¡Chica! Música 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 Te fuiste lejos de mí, me dejaste por otro amor Destrojaste mi alma con tu adiós Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Música Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mí otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás, yo sé que volverás por mí otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mí otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mí otra vez Y sé que volverás, yo sé que volverás a pedirme perdón Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Música Y para robarte el corazón Esto es el grupo Shoga Música Yo no sé por qué te amo tanto Mis sentimientos demasiado fuertes Por ti, por ti Chica, hermosa, mi corazón Mi corazón se enamoró De ti De ti Y de tu amor Tus ojos me miraron Hicieron que mi alma Tiemblé de amor Y aquí ya no estás Suspiro cada momento Por tenerte junto a mí Música Solo quiero estar con vos Solo quiero, solo quiero Tu amor Música 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 Mi corazón se enamoró de ti y de tu amor Tus ojos me miraron, hicieron que mi alma Tiemble de amor Y cuando no estás, suspiro cada momento Por tenerte junto a mí Yo te amo amor Solo quiero, solo quiero estar con vos Solo quiero, solo quiero tu amor Solo quiero, solo quiero estar con vos Solo quiero, solo quiero tu amor Esto es para todos ustedes Los románticos de la cumbia Grupo Sugar Música Qué triste será mi vida si tú me dejas amor Lloraré en cada recuerdo de tus besos y caricias Que me hacen vivir en un mundo, en un mundo de amor Será difícil olvidar el amor Te necesito como a nadie Que no podría vivir así Por favor, por favor, nunca me faltes Llévame, yo te amo Lloraré, sin ti no sé vivir Llévame, yo te quiero Yo te extrañaré Llévame, no me dejes sin tu amor Llévame, no me dejes sin tu amor Zola Música Será difícil olvidar este amor, te necesito como a nadie que no podría vivir sin ti, por favor nunca me faltes. Llévame, yo te amo, lloraré sin ti, no sé vivir. Llévame, yo te quiero, yo te extrañaré. Llévame, llévame, no me dejes sin tu amor. Llévame, yo te amo, lloraré sin ti, no sé vivir. Llévame, llévame, yo te quiero, yo te extrañaré. Llévame, no me dejes sin tu amor. Llévame, yo te amo. Más hermoso en mi vida. Porque tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión, por siempre serás tú. Y esto es para todos ustedes, el grupo Yoga. Música Fuiste el sueño más hermoso en mi vida. Música Porque tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión, por siempre serás tú. Porque recordarás tú. Porque recordaré la primera vez, entregaste a mí, hicimos el amor, yo te hice mujer. Música Que suenan los timbales, y seguimos bailando. Música 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 Por favor, no me dejes Música 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 Porque tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión, por siempre serás tú. Música 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 Y una vez más, los románticos de la cumbia, Turbo Yoga. Música 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 Ella caminaba muy sola en la calle, me dijo por favor puede ayudarme. Música Hace mucho frío y no tengo donde dormir, puede enseñarme algún lugar, ella siguió caminando y no me mira, disimulaba no poder oírme, vi tus lágrimas caer, mientras usabas la calle, llorando me dijiste que tu novio te engañó. Música 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 Ella siguió caminando y no me miraba Me simulaba no poder oírme Y tus animas caer mientras cruzabas la calle Llorando me dijiste que tu novio te engañó No, ya no llores por él, ven a mí No, no te vayas así, no lo pienses más Es un día más en el paraíso del amor Dame un día más en el paraíso del amor No, ya no llores por él, ven a mí No, no te vayas así, no lo pienses más Es un día más en el paraíso del amor Dame un día más en el paraíso del amor Música Para todos los fans El grupo Sugar Música La conozco, en mi mente sueño con ella La llevo dentro de mí, la conozco Todas las noches de mí, la conozco Todas las noches lloro por ella Como sufro por ti Oh, puedes leer el dolor en mis ojos Oh, no te vayas sin decir adiós Tengo que llegar a ti Tras la puerta, hay otra pared Me siento tan solo como un lobo salvaje Tengo que llegar a ti Tras la puerta, hay otra pared Me siento tan solo como un lobo salvaje Sugar Sugar Tengo que llegar a ti La conozco, en mi mente sueño con ella La conozco, en mi mente sueño con ella La llevo dentro de mí La conozco, todas las noches lloro por ella Como sufro por ti Oh, puedes leer el dolor en mis ojos Oh, no te vayas sin decir adiós Tengo que llegar a ti Tengo que llegar a ti Tras la puerta, hay otra pared Me siento tan solo como un lobo salvaje Tengo que llegar a ti Tras la puerta, hay otra pared Me siento tan solo como un lobo salvaje Tengo que llegar a ti Tras la puerta, tras la puerta, hay otra pared Me siento tan solo como un lobo salvaje Tengo que llegar a ti Ya no aguanto más, te lo debo decir Este amor que siento es por ti No preguntes por qué, solo mírame Quiero sentir tus labios por primera vez Desde que yo te vi, todas las noches sueño con vos Desde el momento en que te vi, casi medio loco estoy por vos Ahora sueño con vos, solo pienso en ti Ya no puedo fingir, mi corazón se enamoró Ahora sueño con vos, solo pienso en ti Ya no puedo fingir, mi corazón se enamoró de ti ¡Gracias! Ya no aguanto más, te lo debo decir Este amor que siento es por ti No preguntes por qué, solo mírame Quiero sentir tus labios por primera vez Desde que yo te vi, todas las noches sueño con vos Desde el momento en que te vi, casi medio loco estoy por vos Oh, 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 oh Ahora sueño con vos, solo pienso en ti Ya no puedo fingir, mi corazón se enamoró Ahora sé mi oculto, solo pienso en ti Ya no puedo fingir, mi corazón se enamoró de ti En tu corazón, el grupo, yoga Que triste es mi vida, desde que tú te fuiste Tantas noches sin poder dormir Solo espero verte aquí, y tenerte en mis brazos Vivo pensando solo en ti Todo era tan bello, donde estabas a ti a mi lado Te entregaba todo, pero igual me fuiste y bien Fuiste y bien ¿Por qué me hiciste? Me cambiaste por él Ya no sé, no sé qué hacer Me fuiste y bien ¿Por qué me hiciste? Solo me queda tomar Otro camino No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Qué triste es mi vida, desde que tú te fuiste Tantas noches sin poder dormir Solo espero verte aquí, y tenerte en mis brazos Vivo pensando solo en ti Vivo pensando solo en ti Todo era tan bello, donde estabas aquí a mi lado Te entregaba todo, pero igual me fuiste y bien Me fuiste y bien ¿Por qué me hiciste? Me cambiaste por él Ya no sé, no sé qué hacer Me fuiste y bien ¿Por qué me hiciste? Solo me queda tomar Otro camino Te fuiste y bien ¿Por qué me hiciste? Me cambiaste por él Ya no sé, no sé qué hacer Me fuiste y bien ¿Por qué me hiciste? Solo me queda tomar Otro camino ¿Por qué me hiciste amor? ¿Y dónde está el amor que me jurabas? Te vas así Así como si nada ¿Y qué? Y una vez más Los románticos de la cumbia Turbo Yoga Ella caminaba muy sola En la calle Me dijo por favor Puede ayudarme Hace mucho frío Y no tengo donde dormir Puede enseñarme algún lugar Ella siguió caminando Y no me mira Disimulaba no poder oírme Oírme Vi tus lágrimas caer Mientras cruzabas la calle Llorando me dijiste Que tu novio te engañó No, ya no llores por él Ven a mí No, no te vayas así No lo pienses más Un día más En el paraíso del amor Dame un día más En el paraíso del amor Esto es El grupo Shola Quien me habla con el corazón Música Ella siguió En el paraíso del corazón En el paraíso del amor Dame un día más En el paraíso del amor No, ya no llores por él Ven a mí No, no te vayas así No lo pienses más Es un día más En el paraíso del amor Dame un día más En el paraíso del amor Música 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 El grupo Yoga La marca del amor Música Música Ya no aguanto más Te lo debo decir Este amor que siento es por ti No pregueses por qué Solo mírame Quiero sentir tus labios Por primera vez Desde que yo te vi Todas las noches sueño con vos Desde el momento en que te vi Que si me dio loco estoy por vos Música Música Ahora sueño con vos Solo pienso en ti Ya no puedo fingir Mi corazón se enamoró Ahora sueño con vos Solo pienso en ti Ya no puedo fingir Mi corazón se enamoró De ti Música 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 Ya no aguanto más Te lo debo decir Este amor que siento es por ti Este amor que siento es por ti No pregueses por qué Solo mírame Quiero sentir tus labios por primera vez Desde que yo te vi Desde que yo te vi Todas las noches sueño con vos Desde el momento en que te vi Casi medio loco estoy por vos Por vos Ahora sueño con vos Solo pienso en ti Ya no puedo fingir Mi corazón se enamoró Ahora sueño con vos Ahora sueño con vos Solo pienso en ti Ya no puedo fingir Mi corazón se enamoró De ti Música Música Por otro amor Música 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 Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás yo, sé que volverás por mí otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás yo, sé que volverás a mí otra vez Y ya no habrá oportunidad para no en el amor Serán los timbales y las seguimos rompiendo Y ya no habrá oportunidad para no en el amor Me dejaste por otro amor Me destrozaste mi alma con tu adiós Yo te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás yo, sé que volverás a mí otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás yo, sé que volverás a mí otra vez Ya no habrá oportunidad para este amor Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás yo, sé que volverás a mí otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás yo, sé que volverás a mí otra vez Y sé que volverás yo, sé que volverás a pedirme perdón Ya no habrá oportunidad para este amor Y para robarte el corazón Esto es el Grupo Sugar ¡Suscríbete al canal! Yo no sé por qué te amo tanto Mis sentimientos demasiado fuertes por ti, por ti Chica, hermosa, mi corazón Mi corazón se enamoró de ti y de tu amor Tus ojos me tiraron, hicieron que mi alma Tiemblé de amor Y aquí ya no estás Suspiro cada momento Por tenerte junto a mí Yo te amo, amor Yo te amo, amor Solo quiero, solo quiero estar con vos Solo quiero, solo quiero tu amor Yo te amo, amor Yo te amo, amor Yo no sé por qué te amo tanto Mi sentimiento es demasiado fuerte por ti, por ti Chica, hermosa, mi corazón Mi corazón Mi corazón se enamoró De ti Y de tu amor Y de tu amor Tus ojos me miraron Y hicieron que mi alma Tiemblé de amor Y cuando no estás Y cuando no estás Suspiro cada momento Por tenerte junto a mí Yo te amo, amor Yo te amo, amor Solo quiero, solo quiero estar con vos Solo quiero, solo quiero tu amor Yo te amo, amor Yo te amo, amor Solo quiero, solo quiero estar con vos Solo quiero, solo quiero tu amor Hola, ¿qué tal amigos? Somos el grupo internacional Yoga de Tarija Bolivia Y te presentamos este gran éxito que dice Primer amor, letra y música de Mario Rueda A ver cómo suena Te amo, letra y música de Mario Rueda Fuiste el sueño Más hermoso En mi vida Porque tú fuiste Mi primer amor Mi única ilusión Por siempre Serás tú Y esto es para todos ustedes El grupo Yoga Más hermoso Y eso их Fuiste el sueño más hermoso en mi vida Fuiste tú quien abrió las letras de mi corazón ¿Cómo crees que te olvide amor? Si cada día te quiero más y más ¿Cómo crees que te olvide amor? Si cada día te quiero más y más Porque tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión por siempre serás tú Porque recordaré la primera vez entregaste a mí Hicimos el amor, dice mujer Que son los timbales y seguimos bailando ¡Suscríbete! Por favor no me dejes de amar, de amar Porque yo sin tu cariño me moriría de dolor Mi corazón te quiere, compréndeme Yo te juro que nunca me olvidaré Mi corazón te quiere, compréndeme Yo te juro que nunca me olvidaré De ti, de tu amor Porque tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión por siempre serás tú Porque recordaré la primera vez que te entregaste a mí Que hicimos el amor Que hicimos el amor, lo que hice mujer Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré